Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto Ipi y Pachala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Yabajar Lalneru en Nueva Delhi. Vamos a comenzar con el módulo 7 del paper 11 que se titula Emilia Pardo Bazán. El objetivo de este módulo es realizar una síntesis biográfica de Emilia Pardo Bazán, tener una breve idea de los rasgos generales de su obra y de las características esenciales del naturalismo, así como echar un vistazo a su trayectoria literaria. Emilia Pardo Bazán nació el 16 de septiembre de 1851 en La Coruña, Galicia. Era la hija única de José Pardo Bazán y Amalia de la Rúa, una familia aristocrática. Heredó de su padre a su muerte el título de la condesa del Pardo de Bazán. Heredó de su padre a su muerte el título de la condesa de Pardo Bazán. Recibió una educación espléndida y esmerada, donde fomentó su amor por la literatura. Su interés en la escritura se manifestó a una edad bastante temprana. A los 16 años se casó con José Antonio de Quiroga. La pareja se trasladó a Santiago, donde el joven terminó su carrera de derecho. Se publicó su primer cuento en 1866. En 1868, cuando don José Pardo Bazán fue nombrado diputado a corte por el Partido Progresista, toda la familia se instaló en Madrid. Tuvo contacto entonces con la vida cultural de la capital. Allí, en la corte, Emilia tuvo la oportunidad de formar parte de las tertulias aristocráticas y de los círculos literarios del momento. Con el inicio de la Guerra Carlista, el padre de Emilia se vio obligado a marcharse de España. Toda la familia lo acompañó a Francia. La literatura francesa tuvo un gran impacto sobre la formación literaria de Emilia. Viajaron por toda Europa. Y a lo largo de estos viajes, Emilia fue tomando notas detalladas sobre todo lo que vio. En 1876 ganó un premio por su estudio crítico de las obras del padre Feijó. Y así se dio a conocer como escritora. Publicó su primera novela, Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina, en 1879. Siguió con una actividad literaria muy intensa. Colaboró con varias publicaciones. Se separó de su marido, con quien tenía tres hijos. Y murió el 12 de mayo de 1921, en Madrid. Respecto a su estilo, se clasifica a Emilia Pardo Bazán como una escritora naturalista. La gran variedad de su narrativa la muestra como autora polifacética. Inicialmente, en sus textos y escritos, es evidente el influjo del verso de Zorrilla. Y también se sintió muy atraída por las obras de Alfredo de Muset, Víctor Hugo, el duque de Rivas o Heine. Esto la llevó a aprender lenguas para ser capaz de leer los textos de estas figuras en su lengua original. A lo largo de su trayectoria de producción literaria, también es muy evidente su atracción por la obra de Zola. Sus primeras publicaciones aparecieron en forma de composiciones poéticas en 1868. En el 67, empezó su trayectoria de ensayista, con la publicación de su estudio crítico de las obras del padre Feijó. Desde 1882, empezó a colaborar como periodista en publicaciones como La Época, El Liberal, ABC, Blanco y Negro, La Ilustración Artística, La Ilustración Española y Americana o La Revista de España. También colaboró en varias publicaciones hispanoamericanas. Lanzó su propia revista, Nuevo Teatro Crítico, que publicó desde 1891 hasta el 93. Con la publicación de Pascual López en la revista de España en 1869, empezó su trayectoria de la narrativa. Además de numerosas novelas largas, también compuso una gran cantidad de cuentos. Hacia sus últimos años, escribió algunas obras de teatro. En toda su vida, en toda su obra, aparecen descripciones muy detalladas. Dibuja todo de forma fotográfica, tanto que a veces tiende a la progilidad. Es evidente su afán por la documentación, que nace del deseo de retratar de manera muy fiel las circunstancias y la realidad. Dado este proclive, nos proporciona en detalle información sobre los sucesos importantes de la vida de un personaje, que no se ve relacionada directamente con el desenlazo, como en la tendencia realista, justifica todo lo que transcurre en sus novelas. La voz narradora refleja los pensamientos y la actitud propia de Pardo Bazán ante distintos acontecimientos y eventos. Se presenta como un narrador, a diferencia de Zola, a menudo deja atrás el tono impersonal para adoptar una voz moralizante que interviene en el desarrollo de la acción constantemente. Presenta algunas obras en forma epistolar y también pone en uso la técnica autobiográfica. También recurre a la técnica de hacer caricaturas. El sentido del humor no es una de sus fortalezas. Existe el uso de la ironía en su obra, pero esta ironía carece del rasgo penetrante tan evidente en la obra de sus contemporáneos. Su obra cuenta con un uso de un léxico muy rico. Presenta el lenguaje cotidiano de los personajes con mucha fidelidad. Abunda también el uso de los diminutivos típicos, sobre todo de Galicia. Retrata el lenguaje y las construcciones prevalecientes en las regiones donde transcurre la acción. Dota a sus personajes con un habla dinámica. Por otro lado, la voz narrativa tiende a la retórica. Recurre al uso de construcciones paralelísticas. Vamos a pasar ahora a hablar del naturalismo. Emilia Pardo Bazán escribe sus novelas siguiendo la corriente del naturalismo. Es evidente la influencia de la escuela solesca. Sus obras nos ofrecen un análisis profundo de la vida social de España. Nos presenta un cuadro de los vicios y virtudes de la sociedad de su época. Se plantea la problemática de su país en cuanto a la sociedad, la religión, la administración, la economía y la política. Proporciona una visión sobre la estratificación social del país. Retrata los tipos de relaciones que existían entre los diversos estratos de la sociedad, sobre todo en la sociedad coruñesa. En sus obras se retratan sectores sociales con demarcaciones concretas, que incluyen la aristocracia, la burguesía, el proletariado y el inframundo inhabitado por los seres marginados. Retrata nítidamente el contraste agudo entre los distintos niveles de vida. Entre la miseria prevaleciente en el inframundo y la miopía de las clases altas ante ésta. Abunda la crítica de la clase burguesa. Muchas de sus novelas transcurren en Galicia, lo que nos proporciona observaciones detalladas, tanto de la vida urbana como de la vida rural. La poderosa influencia de su tierra natal gallega es muy evidente en estas obras. Estos retratos sitúan su inspiración en experiencias y sentimientos directamente observados y percibidos. Sobre todo nos presenta una visión profunda de la parte rural de Galicia. Retrata todas las facetas de este mundo, incluyendo el paisaje, las costumbres y la vida señorial. Retrata lo más fielmente posible las facetas diversas de la vida cotidiana, proporcionando descripciones minuciosas de fiestas, comidas o maneras de vestir. Además, también hay alusiones a la vida madrileña. Retrata el estancamiento que preside la forma de vida tradicional y arcaizante. Muestra el ámbito hundido en ruina, tanto moral como material. Centra su atención en el abandono, la bancarrota económica, la relajación moral y la falta de instrucción. Uno de los rasgos esenciales de su obra es la descripción minuciosa de la vida en los pazos, las aldeas de Galicia. En sus obras aparece la figura del hidalgo, cuasi feudal. Retrata la miseria presente en las viviendas aldeanas. Además de lo sociológico, también se nos presentan descripciones del plano político. Nos transmite las tensiones políticas que surgen del enfrentamiento y el choque ideológico entre los tradicionalistas y los liberales. No faltan críticas al caciquismo y el pucheraz, es decir, a la manipulación de las elecciones en la lucha por el poder, lo que percibe como los peores males existentes en la política del momento. Existe una gran abundancia de datos fisiológicos en la obra de Pardo Bazán. Entra en detalles anotando la estatura, el color de la piel, el tipo de ojos y otras descripciones de la cara. Su obra se ve también impregnada de detalles de aspectos biológicos. En algunos lugares se fija en las descripciones macabras con el propósito de profundizar el efecto de lo desagradable. Dibuja en detalles pormenorizados las escenas eróticas sin presentarlas de una manera que parezcan obscenas. También retrata minuciosamente el análisis de los personajes que crea, sobre todo de las mujeres. Esto resulta en facilitar la lectura, esto resulta en un facilitamiento para los lectores del entendimiento de las actitudes de estos personajes. Ahora vamos a hablar de las obras de esta escritora. Esta Emilia Pardo Bazán pasa por diferentes etapas y empieza por una etapa realista. En esta etapa sus obras se ven influenciadas por la literatura clásica española, por obras como La Celestina, o Cervantes, o La Picaresca. Repito. Se ve influenciada por obras como La Celestina, o escritores como Cervantes, o géneros como La Picaresca. Presenta muchos rasgos pertenecientes al estilo romántico. Su novela, Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina, es su primera obra. Se publicó en 1879 y fue escrita en forma de un relato autobiográfico. La historia trata de un joven, Pascual, quien viaja a Santiago para estudiar, habituado a una vida cómoda y ociosa en la aldea de donde sale. Es un muchacho que carece de talento, solo le interesa divertirse. Se involucra en el proyecto de Onarro, su profesor de química. Onarro emprende una serie de experimentos fantásticos con el objetivo de convertir el carbón en diamante. Pascual, que quiere llegar a ser muy rico sin esfuerzo, participa en este negocio de su profesor, para lo cual también sacrifica su formación. Por otro lado, también encuentra el amor en la benévola pastora. Al empezar todo, parece ir de ruedas, pero termina finalmente en un fracaso total. Tras algunos experimentos exitosos, consiguen obtener dos diamantes. Pero Onarro muere en una explosión, así que como resultado, Pascual pierde para siempre la posibilidad de enriquecerse. Además, también pierde el amor de pastora, una mujer maravillosa. La autora retrata la vida estudiantil recurriendo a tintes picarescos. El relato adopta un tono contrito. La autora nos presenta el análisis que hace el protagonista de sus fallos de carácter que le llevan al fracaso. Esta actitud de la autora de investigar en detalle la conducta humana se desarrollaría ampliamente en sus obras posteriores del estilo naturalista. Vamos a pasar al análisis de otra de sus novelas, que se llama Un viaje de novios. Esta novela fue publicada en 1881 y en ella ya se percibe la tendencia hacia el naturalismo. Es muy importante el prólogo de esta obra, en el que manifiesta claramente la tendencia de la autora hacia el naturalismo. El eje central gira en torno al matrimonio de la joven Lucía, con el mucho más mayor Aurelio Miranda, y el encuentro de Lucía con el joven Ignacio durante su viaje de novios. Los rasgos naturalistas que caracterizan las obras de Emilia Pardo Bazán empiezan a manifestarse en la forma de las descripciones detalladas y minuciosas de los datos fisiológicos y los detalles de las enfermedades de esta obra. Y por tanto, esta obra se caracteriza como una de las más descriptivas de la autora. Y vamos a pasar a su etapa naturalista, con su obra La tribuna. Esta novela, publicada en 1882, gira en torno a la vida y las aflicciones y adversidades de la protagonista Amparo, que trabaja como obrera en una fábrica de tabacos de La Coruña. Representa las inquietudes políticas presentes en España de aquella época, tras La Gloriosa. Levanta el asunto no sólo de los derechos de la clase trabajadora, sino también de los derechos de la mujer. Es una descripción pormenorizada de las tensiones y problemas que invaden el mundo laboral. Y ahora vamos a pasar a describir Los pazos de Ulloa. Esta novela, denominada su obra maestra, es la culminación de su producción del método naturalista. Es la historia de Julián Álvarez, un joven sacerdote que se traslada a los pazos de Ulloa para servir a don Pedro Moscoso. El enfrentamiento entre los distintos mundos, encarnados por estos dos personajes, forma el eje central de la novela. Nos presenta una visión muy detallada del ambiente y de la vida en los pazos. La autora presenta muchos aspectos de la vida provinciana de una manera satirizada, aunque parte de la acción también transcurre en Santiago. Retrata de manera pormenorizada el ambiente de la vida campesina, proporciona detalles minuciosos de los datos fisiológicos. También se observan los aspectos broncos del comportamiento de los personajes. Esta obra cuenta con un narrador omnisciente, pero a veces presenta los sucesos desde la perspectiva de los personajes, adoptando el estilo indirecto libre, sobre todo desde el punto de vista de Julián. El eje central de esta novela es el planteamiento del enfrentamiento entre las costumbres bárbaras prevalecientes en el mundo rural y la civilización urbana. Don Pedro Moscoso representa el primero y Julián Álvarez representa el segundo, es decir, la ciudad. Donde don Pedro es un hombre de constitución fuerte, identificado con la tierra, Julián se retrata como un ciudadano débil, de pobre con textura física y aspecto afeminado. Uno representa lo primitivo y el otro lo espiritual. Esta obra trata de la degeneración progresiva de la aristocracia rural. También es evidente la crítica de los procesos electorales y la competencia desleal entre los dos grupos de conservadores y liberales. Critica el fraude en los sobornos y la amenaza que surgen como resultado de este enfrentamiento llamado caciquismo y pucheraz. A continuación vamos a escuchar un ejemplo de las descripciones detalladas de la vida campesina que abundan en la novela. Dice así Lanzaban los perros alaridos entrecortados, de interrogación y deseo, sin atreverse aún a tomar posesión de la pitanza. A una voz de primitivo, sumieron de golpe el hocico en ella, oyéndose el batir de sus apresuradas mandíbulas y el chasqueo de su lengua glotona. El chiquillo gateaba por entre las patas de los perdigueros, que convertidos en fieras por el primer impulso del hambre no saciada todavía, le miraban de reojo, regañando los dientes y exhalando ronquidos amenazadores. De pronto la criatura, incitada por el tasajo que sobrenadaba en la cubeta de la perra chula, tendió la mano para cogerlo y la perra, torciendo la cabeza, lanzó una feroz dentellada, que por fortuna sólo alcanzó la manga del chico, obligándole a refugiarse más que deprisa, asustado y lloriqueando, entre las tallas de la moza, ya ocupada en servir caldo a los racionales. Y ahora vamos a hablar de otra de sus obras, más tardía, que se llama La madre naturaleza. Esta se publicó en 1887. Es una continuación de la historia de los pazos de Ulloa, pero no consigue alcanzar la misma calidad. El naturalismo de esta obra no goza de la misma ingenuidad. Y ahora vamos a pasar a otra etapa, dejando el naturalismo atrás, que es la etapa idealista. Aunque sigue la presencia de los rasgos naturalistas en las novelas de esta etapa, la autora, como sus contemporáneos, da un giro hacia la estética idealista y religiosa. Se adentra más en la psicología de los personajes. Las obras principales de este periodo incluyen El saludo de las brujas, Misterio, La quimera, La sirena negra o Dulce sueño. También se conoce a Emilia Pardo Bazán por ser una cuentística prolífica, con una colección de más de 500 cuentos. Además de novelas y cuentos, también escribió siete piezas de teatro, pero todas ellas fracasaron. Y esto es todo respecto al capítulo de Emilia Pardo Bazán. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por ver el video.